El día mundial del no uso de plaguicida se celebra cada 3 de diciembre para llamar atención mundial sobre el uso de los agroquímicos a nivel global. Estas sustancias químicas que son regularmente utilizadas para controlar, eliminar o repeler cualquier tipo de plaga que puede poner en peligro la producción agropecuaria o forestal, pueden presentar un nivel de alta toxicidad que puede afectar la vida humana. La fecha establecida como parte de la red de atención en plaguicidas de Pan International Pesticide Action Network fue en esta fecha en 1987 que ocurrió el desastre de Bhopal en que 16.000 personas de esta región de la India fallecieron como consecuencia de un escape de 27 toneladas de un gas altamente tóxico utilizado para la fabricación de un plaguicida. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se registran cada año 100.000 personas que mueren de intoxicación por plaguicidas en la agricultura y ganadería. Personas expuestas a ciertos pesticidas pueden presentar enfermedades como cáncer de pulmón, avestosis y trastornos neurológicos.